Uh, pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el cum, pa' que mueve el cum, pa' que mueve el cum Tú lo verás, que ya no te voy a buscar, por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás, que ya no te voy a buscar, por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres, yo le pregunté a Danilo, ¿qué por qué aquí no se puede? Y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Uh, pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el cum, pa' que mueve el cum, pa' que mueve el cum Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de traceno pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de traceno pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás, que ya no te voy a buscar por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás, que ya no te voy a buscar No, 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 por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás. Páguemos de Beton, páguemos de Betón, páguemos de Betón, páguemos de Betón, páguemos de Betón, páguemos de Betón. B.W.A.n Esta guitarra suena bonita. Te estuve en Va Negra, mami. Baby NC. El único que sabe del romanticqueo. El de la vaina. A ustedes muchachones si están molestos conmigo Solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya B1 produciendo, el productor de oro Chimbala de este lado, Char y la jefa La que controla es chimbala de este lado, el quita de lado DJ Hawker, Giancarlo Blanquito, Carlos Bautista Ay Dios mío Miliati, Frank Stein Ay, 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 ay